Hola Hola güera Necesito hablarte Ay no, Jorge, por favor Ya, esto terminó No quiero canciones, no quiero que me cantes Yo sé que eres compositor y todo, pero la verdad, esto ya no No güera, es que tú no entiendes Las cosas no son tan fáciles No, esto ya terminó Está bien güera No vuelvo a molestarte Te molesta Si te hablo de mi amor Y me pides por favor Olvida el tema Y que cambie la letra De mis canciones Tu nombre quite y haré aquel poema Te molesta Aguanta por favor Te lo juro Estoy a punto de olvidarte Solo falta un millón de primaveras Unos cuantos siglos Unos cuantos siglos solo he de adorarte Solo falta un millón de primaveras Después de eso Después de eso Ya no vuelvo a molestarte Oh no No volveré a cantarte Si te molesta Si te molesta Te molesta el pedo que ladrón De alegría De alegría anunciando su llegada Y me dices que este perro está loco Que le ladra a la persona equivocada Yo te digo Yo te digo por favor Aguanta un poco Ten paciencia No le des otra pedrada Oh no No volver a ladrarte Si te molesta Si te molesta Solo falta un millón de primaveras Unos cuantos siglos solo he de adorarte Solo falta un millón de primaveras Después de eso Ya no vuelvo a molestarte Oh no No volveré a cantarte Si te molesta 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 No volveré a cantar No volveré a cantar No volveré a cantar Gracias.